¿Qué sucede cuando un primer ministro o presidente intenta establecer un impuesto adicional al que ya tiene un país? Empiezan manifestaciones, protestas, porque sienten que le están quitando algo suyo. Independientemente de la posición social de las personas, un impuesto adicional. Nunca es bien recibido. Esta semana leemos sobre la primera campaña de recaudación de fondos en la historia, donde Dios instruye a Moshe instituir un impuesto y una recolección de donaciones con el fin de construir el tabernáculo que posteriormente acompañó a los judíos a través del desierto. ¿Qué creen ustedes que pasó? Después de pagar el impuesto, cada hombre y mujer contribuyó de manera voluntaria, respondiendo con tanta generosidad que tan solo dos días después de haberse solicitado la ayuda, los constructores se encontraron saturados de materiales y tuvieron que pedirle a la gente que dejara de donar. ¿Por qué será que reaccionaron así? Esa no es la naturaleza del hombre. Dicen nuestros sabios que aquí aprendemos un mensaje importante sobre el arte de dar. Muchas personas dicen que si das eres un tonto y si tomas eres inteligente. Pero la verdad es que muy contrario a eso, los que dan y piensan que solo están dando, son de hecho los tontos. Y los que dan y entienden que también están recibiendo a la vez, esos son los verdaderos sabios. Y Hasidut explica que aún más, al dar, realmente recibimos más de lo que damos. Y no solo me refiero al pedacito del cielo después de los 120, sino incluso en el aquí y en el ahora. Lo vemos en nuestras relaciones. Sean familiares, de trabajo, en nuestro círculo social. Usualmente somos retribuidos por nuestra generosidad, pero va más allá de dar con el fin de ser correspondidos. El solo hecho de que hemos hecho bien, lo correcto y lo noble, nos da una gran sensación de satisfacción. Porque uno siente un profundo propósito sabiendo que puede ayudar a alguien a superar una crisis, levantarle los ánimos de alguien que está en el hospital, o servir del aliento ante la pérdida de un ser querido a un amigo. Ahora, claro que uno da, pero uno recibe tanto más. Sabio es el dicho. Los que toman del mundo puede que comen muy bien, pero las personas que dan al mundo duermen mejor que nadie. Y aunque no todos aprecian nuestra gentileza, o no siempre nos sentimos agradecidos, Dios toma nota de cada uno de esos maravillosos actos y nos responde con su infinita bondad, cubriéndonos con bendiciones. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. ¡Gracias!